Llegaron al hotel y ellos siguieron lo que fue la fiesta, así que se pararon alrededor del mediodía. Después de ahí los organizamos rápidamente para seguir a lo que fue el centro comercial San Miguel, ¿verdad? En donde hay distintas tiendas y los muchachos compraron demasiado. Ha sido una experiencia muy buena aquí en Margarita, con Quality. También podemos compartir con otros colegios de diferentes lugares, ciudades, muchísimas cosas. Es una muy buena manera de festivar que te están grabando. Esto es totalmente nuevo, buenas experiencias. Nos vinimos donde actualmente estamos en el restaurante La Tequila, ¿ok? Donde se come, o sea, exquisites en cuanto a referencia, se refiere a la escomía mexicana. Mi experiencia con los demás grupos ha sido excelente. He conocido a algunos de Trujillo, de Caracas, otros que están por aquí mismo, que también los conozco de Maracay. Y ha sido excelente rumbear con otras personas y conocerlos también. Bueno, deberían elegir Quality Tours porque de verdad que son excelentes y los guías son súper panas. Y de verdad que se van a divertir demasiado. Lo recomiendo con el Paracay en la mano. Me encanta. Hemos tenido unos guías que son súper chéveres. Mariano y Luis nos recibieron súper bien desde que llegamos al aeropuerto. Y bueno, hasta ahora todo ha sido demasiado bien. Y pues ya solo nos queda una sola noche, una sola fiesta y pues no nos queremos ir. Pero ya llegó la hora de partir. Yo le diría a todos los papás de mis amigos que escogieran a la agencia como tal. Porque de verdad son súper responsables y de verdad hemos pasado súper excelente con ellos.